Exclusive América. Un tren de ferro Lex repretó de inmigrantes cruza México hacia Estados Unidos. Un video captado por un reportero de Fox News muestra el dramático momento en que un tren de carga repretó de inmigrantes cruza el territorio mexicano con destino a Estados Unidos. El tren, conocido como la bestia o el tren de la muerte, es utilizado por miles de personas que huyen de la pobreza y la violencia en sus países de origen, principalmente de Centroamérica. El reportero Greg Jenkins, que se encontraba en Zacatecas, México, el sábado pasado, grabó el video desde un puente mientras el tren pasaba por debajo. En las imágenes se puede ver como los inmigrantes viajan en los techos y los costados de los vagones, algunos con mochilas y otros con mantas. Algunos saludan al reportero, mientras que otros le piden agua o comida. Esto es lo que está pasando ahora mismo en México. Este es el tren de Ferromex, una compañía privada que transporta mercancías, pero también transporta personas, dice Jenkins en el video. Según el reportero, el tren salió de la ciudad de Guadalajara y se dirige hacia el norte del país, donde los inmigrantes esperan cruzar la frontera con Estados Unidos. El tren es uno de los medios más peligrosos y arriesgados que utilizan los inmigrantes para llegar a su destino. Además de estar expuestos a las inclemencias del tiempo, los accidentes y las caídas, los inmigrantes también enfrentan el acoso y la extorsión de las autoridades mexicanas, las bandas criminales y los traficantes de personas. Según datos del Instituto Nacional de Migración y NM de México, entre enero y agosto de este año se han detenido a más de 147 mil inmigrantes indocumentados en el país. La mayoría provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador, pero también hay ciudadanos de Haití, Cuba, Nicaragua y otros países. La situación migratoria se ha agravado en los últimos meses debido a la crisis humanitaria que se vive en Afganistán tras la retirada de las tropas estadounidenses y la toma del poder por parte de los talibanes. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, más de 3,5 millones de personas han sido desplazadas internamente en Afganistán y más de 2,2 millones han buscado refugio en países vecinos. Ante este panorama, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que aumentará el número de refugiados que admitirá en el próximo año fiscal, que comienza el 1 de octubre, a 125 mil. Sin embargo, también ha endurecido las medidas para evitar el ingreso irregular de inmigrantes por la frontera sur, donde se han registrado más de 1.3 millones de detenciones desde octubre del año pasado. El presidente Joe Biden ha enfrentado críticas tanto de su propio partido como de la oposición por su manejo de la política migratoria. Por un lado, algunos sectores le reclaman una mayor apertura y solidaridad con los inmigrantes que buscan una vida mejor. Por otro lado, otros le acusan de generar un efecto llamada y una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera. Mientras tanto, cientos de inmigrantes siguen subiendo al tren de la esperanza, con la ilusión de alcanzar el sueño americano. ¿Y tú dime qué opinas? Dios los bendiga a todos. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.